Este sábado 30 de julio, Expediciones 4x4 AC y Poltron de Abarbier, nos invitan a Alta Palpazo. Nuestro próximo evento es el sábado 30 de julio del presente año de Guadalajara, Tapalpa. Son aproximadamente 150 kilómetros de ruta, aproximadamente las recorreremos en 10 horas. Patrocino del oficial, Poltron de Abarbier. Ok, Poltron de Abarbier, el patrocino oficial de Tapalpa 2016, nos invita a que vengan aquí a nuestra barbería. La barbería más grande de todo México. Aquí tenemos el servicio para caballeros de peluquería, barbería, maniñur, pediñur, elevado de auto, lustre de calzado. Nos invitamos a que vengan y la conozcan y de aquí estaremos partiendo el día 30 de julio, el próximo Tapalpa 2016. Aquí en Poltron de Abarbier podrás encontrar Alta Peluquería para caballero. Déjate consentir por especialistas. Ven, no te arrepentirás. Yo soy Armando Villarreal de Tráfico ZMG.